Como siempre la municipalidad sigue trabajando ya en esta mañana nos encontramos aquí en el pasaje de San Pablo con el sugerente de obras y catastro, el ingeniero Roberto Cuya. Ingeniero, coméntenos por favor los trabajos que se está realizando ya en este sector de Reynoso. Ante todo, muy buenos días con todos los vecinos caramelinos. Estamos aquí ubicados en el pasaje de San Pablo y ya estamos iniciando con el pintado de este pasaje y así sucesivamente avanzaremos con el resto del distrito que estamos aquí trabajando arduamente tanto de día y de noche. Ingeniero, hemos visto que en el sector de Reynoso se está haciendo estos trabajos de mantenimiento, en Carmen de la Legua también. Y transmitir los comentarios de los vecinos de la cuadra 1 de Mancocapa porque están felices y contentos por el tema de las luces LED que hay por ahí. Claro, estamos trabajando como menciono en varias actividades de las cuales estamos también iluminando en forma paralela lo que es la iluminación LED. En esta ocasión ya se iluminó todos los 15 cuadras de lo que es Mancocapa que es el 1 de mayo y así sucesivamente avanzaremos el resto de este transcurso de este mes en otro sector del distrito. Algo muy importante, ingeniero, es que no solamente la municipalidad, sino también el compromiso de los vecinos en cuidar los espacios públicos que están haciendo su mantenimiento porque de una u otra manera la municipalidad debería trabajar conjuntamente para que esto se mantenga. ¿Qué le podemos decir al vecino que tiene mascotas que a pesar de que hay sitios, áreas verdes donde pueden sacarlo, lo sacan y no llevan la bolsita? Y eso origina que esas mascotas hagan así, por decir, en los bulevares, en las veredas y eso es algo dañino para los niños. Claro, mira, nuestro alcalde es siempre preocupado por los vecinos. Estamos pues trabajando arduamente los encargos que nos dan, tanto lo que son el bacheo, las pistas, lo que es el pintado, pero también pedimos a los vecinos que nos apoyen en el cuidado, porque esa parte es importante debido a que todos tienen sus mascotas, pero hay que cuidarlos adecuadamente cuando van a la calle y de repente hacen sus necesidades, recoger una bolsita y llevarlo a un lugar adecuado. Con eso nosotros nos apoyamos mutuamente tanto la municipalidad y los vecinos para poder mantener limpio las calles de nuestro distrito. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por esa entrevista y la verdad, el compromiso no solamente de la municipalidad, hay compromisos de todos los vecinos para mantener nuestro distrito bello, como sigue reluciente, con estos trabajos de mantenimiento que se están realizando tanto en el día como en la noche. Con nosotros ya estaremos transmitiendo desde otro punto del distrito, llevándole para todos ustedes más información.